En estos tiempos nacionales en que la hipocresía suele ser una norma y el cinismo un código habitual de comportamiento, el testimonio de vida que da Jerónimo Podestá me parece tan insólito como admirable. ¿Cuántos hombres aquí o en cualquier parte tienen el coraje de vivir exactamente como piensan, fieles a su conciencia, en armonía con sus propios sueños? ¿De cuántos podríamos decir, he aquí a un justo, he aquí a un hombre libre, he aquí a un hombre verdadero? Conocí a Jerónimo hace poco más de 20 años, cuando todavía era obispo y el mundo entero parecía estar a sus pies. Me enorgullezco de haber seguido siendo su amigo cuando buena parte del mundo, sin duda no la mejor parte, le volvió a las espaldas. Quiero recordar por un instante esos tiempos, porque la memoria que suele olvidar aquello que teme, ha retenido sólo las cenizas que esos tiempos dejaron y no las llamas. Cada vez que Jerónimo hablaba, solían entonces arder las multitudes. Jerónimo predicaba la justicia de Dios, no la resignación. El amor y la caridad de Dios, no la dádiva ni la beneficencia. A mí, que me habían educado en un catolicismo de apariencias, de inciensos y procesiones y que por eso mismo me había vuelto agnóstico, me estremeció la voz de aquel obispo que aludía a un Dios vivo y no a un Dios funerario. A un Dios que se compadecía con los hombres y que no ofrendaba a los hombres desde arriba las migajas de una compasión hueca. El lenguaje de Jerónimo encendía a las gentes porque las gentes sentían en él la respiración de la verdad. Hubo un momento en que a Jerónimo, a él mismo, a lo que había de más íntimo y secreto en su corazón, le sucedieron estremecimientos que un obispo no podía declarar en voz alta. Le pidieron que viviera su historia íntima en silencio. Le pidieron que violentándose a sí mismo ocultara lo que sentía. Le pidieron que hiciera lo que nunca había hecho, que mintiera. Fueron recuerdo épocas de tribulación pero no de vacilación. Jerónimo había vivido demasiado cerca del poder como para no saber que todo poder castiga con el ostracismo a los transgresores, a los diferentes, a los que se adelantan a su tiempo. Y sobre todo, sabía que el poder con el que iba a enfrentarse era implacable, como el de toda sociedad cuya jerarquía está endurecida por la voluntad de no cambiar, de no crecer, de no abrir los brazos. Jerónimo alzó sus gigantescas murallas de coraje y se lanzó a defender su verdad. Creo que lo hizo no sólo por él mismo, sino también por las muchedumbres de fieles que habían confiado en él. Creo que lo hizo no sólo para dar testimonio de la verdad, sino para que supiésemos que la verdad aún seguía en pie en esos en estos tiempos de mentira. Pronto habrán pasado 20 años desde la mañana de octubre de 1970, en que Jerónimo puede estar en un hotel situado a 200 metros de la Capilla Sextina, hizo una declaración histórica que voy a citar palabra por palabra. Quiero decir aquí públicamente, expresó Jerónimo entonces, que no puedo casarme, que no quiero reducirme al estado laico ni renunciar a mi condición de pastor. Tengo es verdad una amistad profunda, un verdadero encuentro con una mujer. Considero ese encuentro como una gracia y no como un pecado. Tal vez ahora no sea posible medir en toda su magnitud ese gesto de valentía y de franqueza, la inmensa fuerza interior que hacía falta para navegar contra una corriente adversa, ciega y vengativa. Jerónimo no dudó. Entonces, como ahora, lo que para él estaba en juego era la integridad de la persona humana. Ningún hombre verdadero puede vivir desgarrado entre lo que cree que se debe hacer y lo que de veras hace. Un hombre dividido entre su lealtad a las instituciones y la lealtad a sí mismo termina por no ser un hombre. Ninguna lealtad es posible hacia afuera y no nace de adentro, de las certezas que fluyen del propio espíritu. Esa lección de verdad, ese testimonio de respeto a la propia fe y de fidelidad a los valores de la persona humana, es lo que hoy celebramos en Jerónimo Podestado. Celebramos que él renueve en nosotros cada día la confianza en el hombre, en la fuerza con que el hombre seguirá hirviéndose contra la mezquindad, la mentira y la injusticia. Celebramos que en estos tiempos de indiferencia y de silencio, Jerónimo siga simbolizando la pasión, la compasión y la esperanza. Gracias. 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 Gracias.